qué hola que hay en mi gente cómo están buenos días tengan todos amados televidentes oiganme cómo están cómo amanecieron cómo comenzaron la semana cuéntenme ahí yo todavía estirando un poquito estirando un poquito porque es rico amanecer aquí en la página paparazzi oiganme qué buenos días más agradables acá lo que me da siempre marbe marbe ojo quintero acá las personas la familia de la página vamos a estar contando qué sucedió con giselle qué pasa con giselle qué ha pasado con giselle ustedes me cuentan vamos a también aclararle alejandro ahora alejando pregunta cómo fue lo de la marcha gay también te voy a estar respondiendo sobre ese tema dicen que hubo mucha represión bueno vamos a estar vamos a estar hablando de eso pero principalmente vamos a hablar de giselle qué fue verdaderamente realmente lo que pasó con giselle buenos días para vivir ya les decía que agradable comenzar a la mañana comenzar la semana de manera general con la familia de paparazzi cubano siempre dice el nivel que qué pasó qué pasó bueno yo les voy a hacer el cuento ahora buenos días para josé miguel también dice marbe me iba a preguntar dice que qué pasó que qué pasó con con giselle yo les voy a con la web le voy a hacer el cuento el cuento completo en esta transmisión de cómo está dice el que le sucedió cómo fueron cómo fue todo cómo fue la situación aquí lo voy a estar haciendo el cuento en vivo y en directo así que ustedes hay compartan caballero para que todas las personas el resto de los seguidores de la página que han estado muy preocupados también que se conecten y puedan conocer también cómo fue la situación de la flaquita de nuestra de nuestra pequeña chuncha y me voy a atrever a decírselo acá porque ahora si es de cariño ya no puede ser de chucho porque dice la basado negra y sinceramente les voy a decir que por poco la perdemos a ver no es una exageración no es nada que no eso por poco perdemos a la flaca tremenda situación que pasó yo les voy a contar todo ustedes por favor compartan compartan acá la transmisión ahora mismo para que todo el resto de los seguidores que no están conectados ahora mismo también también conozcan y sepan y ahí y se sepan el cuento el cuento exacto de cómo fue que sucedió todo con giselle buenos días para james y ya bueno y se debe que si necesitan algún medicamento yo voy a estar comentando sobre todo eso ahora elisabeta saluda también estamos acá compartan la transmisión caballero compartan ahí para que todos los seguidores de la página los que no están conectados también se enteren que fue lo que sucedió con giselle porque hemos estado hablando y le voy a dar un momentico las gracias a muchísimos seguidores que han estado pendientes super que pendientes saben los que no están pendientes porque es porque no me siguen en mi instagram porque yo publico todo en mi instagram estuve publicando todo lo que estamos pasando con giselle estuve respondiendo cada mensaje así que pueden ir a mi instagram el paquetero el paquetero ustedes vayan a mi instagram y síganme el paquetero con k arroba el paquetero y se van a dar cuenta pero bueno vean el cuento de giselle a ver giselle yo no sé si ustedes estaban al tanto los que estaban conectados el otro día en las transmisiones que giselle estaba con dolores de ovario ella decía inicialmente hoy tengo unos dolores de ovario tengo un dolor bajo vientre un dolor bajo vientre y y aún así ella fue a transmitir ella hizo sus transmisiones ella ustedes saben que la flaca yo le digo la campista más destacada ella no no deja abandonada una directa por nada del mundo y ella se fue a transmitir a sí mismo sintiéndose mal cuando regresa va al policlínico al policlínico cerca de su casa y en creo que es 23 y ya no 23 y 2 bueno en fin no me no sé dónde está el clínico ella va y simplemente le dijeron que tenía gases que tenía gases el médico la examinó le dijeron giselle tú lo que tienes son gases ve a la casa y dírate unos cuantos pedos y se te quita el dolor ella fue a la casa pero continuó con el dolor esta parte del cuento vamos a hacerla rápido continuó con el dolor fue por segunda vez al policlínico a la en la tarde que yo la llevé personalmente ella me llama pedri hazme favor ven a buscarme me siento fatal llévan al policlínico y lleve ahí sepa por el clínico dice por acá fatima fatima te estás acelerando vamos a hacer el cuento como es la de la policlínico dice él volvió al público y me quedé esperándolo afuera y le dijeron que 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 fue o sea que no se preocupara que no que porque qué pasa que tenía diarreas en ese momento y se tenía diarreas y le dijeron que era una mala digestión o sea ya era era gases ligado con mala digestión y ser se fue de nuevo para la casa y ese día a las 4 de la mañana ya ella pasa toda la noche fatal sintiéndose mal a las 4 de la mañana dice a las 4 de la mañana dice él se va me habían hecho una llamada perdida acá y estoy transmitiendo por favor caballero no me llamen a mi teléfono mientras transmito les decía que dice él a las 4 de la mañana se levantó fue para el calixto barcilla esto en un hospital ya no es un policlínico ya un hospital grandísimo un hospital de tremendo prestigio acá en la habana dice él se fue para el hospital el médico le examinó el médico que estaba de guardia a esa hora luego se la mandaron a hacer su ultrasonido unos análisis y en el ultrasonido salió que tenía líquido en el fondo de saco eso es algo de por abajo de las mujeres yo no soy exactamente médico y el médico le dijo que lo que tenía era una inflamación pélvica el médico le dice y ser tú lo que tienes quizás por el esfuerzo que hiciste estar trabajando con el dolor de ovario con la regla con la menstruación exactamente lo que tienes es una inflamación pélvica por el esfuerzo que hiciste estando con la regla ir a trabajar y tal y luego y ser se va para la casa se va para la casa un poquitico ya más calmada sinceramente se los voy a decir porque ella ya vio por lo menos algo diferente a la habían dicho por lo menos que lo que tenía era una inflamación pélvica entonces ella dijo bueno ya entonces a tomarme un antibiótico a ponerme unos supositorios de eso de uparín que fue lo que le mandaron y ya mejoraré tarde o temprano estaré mejor así pensó y ser al otro día a las ocho y pico de la mañana eso fue el sábado el sábado sí sí eso fue el sábado a las ocho y pico de la mañana dice él me llama de nuevo me llama pedrito pedrito por favor ven a buscarme porque no soporto más el dolor me siento mal a no 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 perdón 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 ella me llama y me dice pedrito me siento mal por favor ven ven ella no me dijo ven a buscarme me dijo ven porque no tengo el supositorio que me habían mandado a ver si tú me lo puedes comprar en la farmacia ven para que me das compañía porque me siento mal hasta ahí fue yo le digo bueno hice pero qué es lo que te pasa que que te dijeron a ver en el médico qué pasa que mi mamá es es doctora mi mamá es médico y entonces mi mamá estaba al lado y dice nos empieza a contar y mi mamá cuando va escuchando los diagnósticos cuando va escuchando los medicamentos que le han puesto y mi mamá se queda como dudando y además se me dice oye pero acitromicina oye pero líquido en fondo de saco líquido en fondo de saco eso es un signo amplio de apendicitis o sea para que tú tengas ese líquido ahí por una inflamación pélvica es porque te perforaron y no se goza la madre los tomates o sea eso está raro eso está raro y pero mi mamá es pediatra o sea de niños y no es exactamente su especialidad entonces llama a mi tía mi tía es cirujana en el calisto barcía mi tía lily que se ha portado genial dice en algún momento les hablará de ella y ahora llamamos a mi tía y en el mismo momento y mi tía nos dice oye eso 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 debe ser un apendicitis eso debe ser un apendicitis ahora mismo pedrito o sea ya para no hacerle el cuento largo no no el euparín no era para el estómago era para la inflamación pélvica que le habían diagnosticado alejandro entonces a esa hora mi tía me dice pedrito ve a buscarla y llévala para el calisto ve a buscar al médico tal que es el que estaba de guardia que mi tía lo conoce pues claro es su equipo de trabajo y me dice bb directamente para el hospital porque ahora estoy estoy en la calle estoy no no ha podido ahora pero bueno ve con tal médico que es perfecto buenísimo y yo entro de guardia mañana a las 8 de la mañana así que yo le voy a dar todo el seguimiento que sea pero ahora mismo de para el hospital y me cuentas así mismo hicimos yo fui la busque en la flecha negra a pesar de que ustedes no quieren que se monte la flecha negra pero la flecha negra la montamos en la flecha negra llegamos al hospital llegando al hospital le dijeron dice él estás estás o sea la le examinaron ya por supuesto digamos el médico no nos hizo va a ser nicola ni nada nos pasó la examinaron y le al momento le dijeron dice él te vamos a pasar para observaciones te vamos a pasar por observaciones porque ahí para ver cómo procede porque si tienes una clínicamente parece que tienes una bendición pero te vamos a pasar porque puede ser que no no sé no sé cuánto llamo a mi tía y le digo a mi tía tía nos han pasado para observaciones pero dicen que le van a poner un levín que le van a poner una sonda una sonda para corines y que le van a poner y le van y le van a coger la vena o le van a poner un suero que qué observación es esa y mi tía me dijo mira pedri no sé si se lo debes decir a ella pero a ella la van a operar o sea el médico te dice que te van a pasar para observaciones para que tú te vayas mentalizando de que estás en un plano de hospital y porque el salón seguramente estaba ocupado pero pedrito me dijo mi tía cuando la pasan para observaciones ya y le ponen levín y le ponen eso es que la van a operar así que ve llamando a alguna amiga o alguien más que pueda traer ropa que sepa una chica no que hace para traer los lumercitos las cosas que va a necesitar porque realmente ya eso es operación segura yo más o menos se lo dije dice se lo dejé caer dice prepárate porque realmente es muy probable que te vayas que te vayan que te vayan operar muy probable que te van a operar es 90% seguro de que tenga estés ya lista para para la operación así que cálmate los nervios relájate porque dice él estaba llorando estaba súper la flecha negra me preguntan hasta aquí mismo aquí está la flecha negra entonces dice él estaba llorando se sentía mal al momento llamó a su mamá su mamá ustedes saben desde la edad de trinidad la amostra arrancó para la habana como fuera en lo que fuera una araña en lo que viniera en lo que pudiese vino para acá llegando ya en ese momento llegó también otra amiga de giselle natalie llegó también mandy y karen que son también me siguen llamando caballero oigan me cuando estoy transmitiendo no me llamen al video chat por favor llegaron algunos a sea mandy y karen que era una pareja que son amigos de giselle su amiga natalie y yo estuvimos ahí estuvimos ahí todo el tiempo ya las fueron en tu bar bueno hay millones de detalles de detalles en esto que yo me imagino que giselle elige elige si quiere contarlas o no hay muchísimos detalles cosas buenas cosas malas hay muchísimas cosas malas por ejemplo bueno vamos a decirle esta porque está graciosa cuando estábamos ahí en la sala ahí se le tenían que pasar la sonda no usted sabe en la sonda en la jugada y no había sábana no sea no había sábana para poder cubrir ahí ser mientras le hacían eso porque había personas también hay enfermos que estaban en la parte de observación y se era como que bueno uno tiene cierto pudor no y no podía y no podían pasar yo sea y no había con qué taparse ella le pusieron como una como una una sábana grandona así que son como una una cosa que se mueven no y pero aún así ya no sentía bien caballero yo tuve que quitarme el pullover yo tuve que quitarme el pullover tres veces tres veces cada vez que dice le iban a hacer alguna revisión en sus partes genitales oliva va a pasar la sonda oliva a revisar algo yo tenía que quitarme el pullover y quedarme sin camisa yo personalmente que estoy todo flaco malo tiene que quedarme sin camisa en el medio de las observaciones donde habían muchos más enfermos que de cosa más grande para poderle mi pullover ponérselo a y ser en la parte de la zona de la pelvis para que ella pudiese este hoy es estar tapadita no porque uno no le gusta tampoco están enseñando sus partes ahí a todas las personas que estén alrededor no porque al menos uno siente que no no puede estar entiende bueno en fin ya les decía que hay muchas cosas muchas cosas turbias que sucedieron muchas ineficiencias otras cosas muy buenas también o sea muy buena la atención la operación fue un éxito también o sea eso hay que hay que también aplaudirlo no pero bueno saludos para el difonceca que está acá con nosotros y conéctense conéctense porque le estoy haciendo el cuento lo que sucedió con giselle hace mismo yo quitándome el pullover y para que giselle pudiese taparse porque no había una sala sábana en observaciones pero bueno a ver les sigo con el cuento ya entran al salón cuando entran al salón hubo una ligera complicación no sé si ustedes saben que la apéndicitis cuando se perfora se convierte en una peritonitis y en parte eso era el tema de las diarreas vamos a seguir vamos a seguir ustedes nos adelante vamos a seguir entonces quiero decirles que giselle entró al salón de operaciones pero tenía ya una peritonitis o sea ya estaba perforada por eso es el tema de las diarreas aquello estaba lleno de pus adentro o sea que el caballero gracias a dios gracias a dios y se le está bien porque giselle si no hubiese ido al hospital en ese momento y se hubiese quedado con su diagnóstico de inflamación pélvica quizás ahora mismo no estuviéramos haciendo este cuento entonces a verdad un poco de tristeza que las cosas sucedan así pero la chica estaba ya fatal estaba fatal exacto la diarrea fue ya porque estaba ahí allá por dentro estaba hecha talco y entonces dicen por aquí quien carajos está llamando es que caballero cuando transmito no me pueden llamar hay seguidores también que me están llamando ahora mismo yo supongo que también sea para saber de giselle pero bueno conéctense en la página y vean si estamos transmitiendo no para que escuchen el cuento por acá y entonces dice ya o sea ya le hacen un lavado de todo el abdomen porque tenía todo aquello adentro que a ver ustedes se imaginan la herida bueno vean acá un momentico vean un momentico a ver si pueden ver ahí vean mi herida del apéndice esta es mi herida del apéndice la de dicer no fue ahí la de dicer fue de este tamaño así en esta parte aquí del ombligo aquí al ladito es donde le hacen la cicatriz porque me imagino que tuvieron que explorar una cicatriz mucho más grande que la mía la mía fue cuando niño o sea que era más chiquitica lo que pasa que cuando uno crece también la cicatriz creció y la de dicer fue grandona porque le tuvieron que investigar entiende le tuvieron que hacer una investigación ahí porque ya les digo tiene una peritonitis a ver finalmente ahí se sale bien de la operación ya su mami estaba ahí dice ya que se puso a llorar porque cuando salió del salón la primera persona que vio fue a su mamá que bien que bien que ha sido así entonces bueno realmente realmente la operación caballero a pesar de ya les digo muchísimos inconvenientes que hubo que ya dice él se encargará si decide contarlos o no dice elisa villaverde mi españolita que mucho apoyo para dice el que todos la quieren oigan me yo si alguien sabe aquí que ustedes la quieren soy yo yo estoy consciente de eso y les digo les digo que que luego ya de la operación ya estaba estable ya un poco nerviosa cuando llegué ayer al hospital yo estaba ahí a eso de la tarde porque ayer día las madres aparte que fui le ve algunas algunos dulcecitos ahí a su mamá para que se entretuviese fuimos allá y dice él fue al baño o sea cuando llegué estaba a punto de ir al baño orinar y fuimos caminando ya con tremendo tres meses y suavecito porque le dolía que se dio entonces así que ustedes saben con la bata verde fuimos hasta el baño y ella tenía un dolor al orinar o sea un ardor un ardor tremendo nos metimos nos metimos como 10 minutos 15 minutos en el baño y la mamá yo hice él y yo le abrí la pila para que no sonara ustedes saben para que ella se sintiera más cómoda y entonces tremendo rato ahí orinando había un calor en el baño usted no se puede imaginar vaya yo me imagino yo yo salí del baño en papá ya ya no podía más en el baño ese le decía hice la cama de mear coño que me estoy me estoy derritiendo aquí el baño y bueno ya luego en la tarde quizá tuvo un poquitico de taquicardia se sintió un poquito nerviosa pero bueno ya mi tía que había salido de la guardia ayer ella le dejó le dejó le la dejó ahí ya encaminada le dejó el nombre de un doctor que estaba de guardia le dijo mira cualquier cosa que necesites llama a este doctor para para que él te guíe él te va a estar explicando todo cualquier cosa con qué cosita que te da falta ella él te va a ayudar y bueno más o menos ya por la arribita esta fue la historia de dice él esta fue la historia dice él ahora mismo ya habla no se preocupen ustedes es aceptable ella está bien va a estar recuperándose va a estar ingresada hasta el martes va a estar ingresada hasta él hasta el martes este ahí en el calixto mínimo o sea mínimo si el martes ya está fuera de peligro está con la herida bien ella bueno y les voy a decir que dice él estaba loca loca por hacerse un tatuaje ahí mismo en el hospital decía discutiendo con la mamá decía mami yo me voy a hacer un tatuaje arriba de la herida yo no me voy a quedar con esa cosa fue ahí y dice él si yo les digo ella lo estaba diciendo pero ella no se había visto la herida y ser no se había visto la herida ella no quería le dije dice pero como quieres que te tire una foto si no si no si te vuelvo un poquito bajar la cabeza para que te veas la herida amiga mía dice yo no quiero ni verla porque cada vez que alguien viene que me ve la herida hace así mira y cada vez que veo esas reacciones ya yo estoy que no quiero ni ver la herida decía dice él y decía bueno imagínate tú entonces hace tatuaje entonces porque si no la quieres ver cuando la veas te va a asustar porque es verdad que estaba un poquito grande no es la apendicitis que uno está acostumbrado ya le decía una cicatriz así al lado del ombligo un poco grande entonces entonces nada estaremos esperando que dice él se recupere pronto que ya pronto esté esté con nosotros siempre con esa alegría que la caracteriza esa energía también de esa flaca de esa flaca chuncha yo le digo esto aquí pero es de cariño ustedes lo saben la campista más destacada la tenemos pobrecita operada convalesciente pero ya ella va a estar pronto pronto va a estar con nosotros de vuelta así que ustedes espérenla ahí con un corazón así tremendo para que para que cuando javier se sienta se sienta querida por toda esta familia por toda esta familia de acá de la página para el sí cubano que en realidad son los mejores los mejores son ustedes caballeros les agradezco un millón ustedes no saben yo tenía el teléfono era todo el tiempo sonando 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 eran mensajes de whatsapp mensajes de instagram mensajes de facebook todo el tiempo de todos los seguidores preguntando por giselle estando al tanto ahí con todo el tema este de su operación también dicen por acá y es real le agradecemos a dios porque él puso su mano su mano sobre sobre y ser para que no no hubiese más ninguna complicación para que no hubiese más ningún problema dicen por acá entonces bueno ya ahora sí estamos terminando la transmisión ya les conté vamos a estar transmitiendo en la tarde yo estaré solito por un tiempo acá con ustedes así que caballeros apóyenme apóyenme acá denme mucho cariño a mí también que lo voy a necesitar porque voy a estar solito en la página no voy a contar con esa energía que tiene y ser contrarrestando las pesadeces mía acá en las transmisiones pero bueno ya nos vamos ya gracias siempre a la colaboración de my cosmetic surgery a todo el equipo de la página paparazzi cubano porque siempre está pendiente acá siempre también a todas nuestras necesidades a todas las situaciones que hubo paparazzi cubano también estuvo súper que pendiente así que gracias a todos los que les desea una pronta recuperación a giselle gracias a todos los amigos que estuvieron apoyándola también a toda amanda y a karen a natalie a todos sus amigos que también están ahí a pie ahorita en la tarde voy a estar pasando por allá le dije que le iba a dar un trípode para que se pusiera así alrededor del pecho y pusiera el celular y se pusiera a ver serie porque realmente la pobre se va a aburrir un poco entonces gracias gracias a cádice todos muchos muchas personas estuvieron orando y pidiendo por por giselle de hacer agradezco porque dios realmente puso su mano entonces caballero ahora sí gracias por estar en esta transmisión nos vemos en el barrio de la tarde chao